Ya estamos de vuelta Ahora sí les puedo platicar un poquito más de Brunette Lo que me gustó de la marca es que hay desde camisetas, faldas, vestiditos, aretes súper locochones Vamos a ver prints como abstractos Un poquito de todo para todo tipo de gustos Mi nombre es Gaby Velasco Mi marca se llama Brunette, que se dedica pues morena De hecho es en inglés, pero no sé si alcanzan a ver las diéresis Pues no sé, intenté jugar un poquito ahí de manera visual con el nombre Porque significa lo mismo en alemán Se ve interesante y me gusta cómo se visualiza Y en mi caso pues es morena por mí O sea, como siempre he sido una persona castaña, morena Entonces es como una oda a las mujeres con este tono de piel Principalmente lo que yo busco con mi marca es que las mujeres se atrevan a ponerse ropa y piezas Que las haga sentir guapas Hace poco hice una publicación donde decía, o sea, que el día de hoy te levantes Y con lo que te pongas, con lo que te maquilles, con los accesorios Y con la preparación de lo que vaya a suceder el día de hoy O sea, ya hablando de tu trabajo, de lo que estés estudiando, lo que sea Te sientas invencible Eso es lo principal que yo busco transmitir en mis prendas hacia las mujeres Para que se sientan de esa forma Porque no hay de otra Necesitamos, una, mirarnos al espejo y sentirnos guapas Vernos, querernos y apreciarnos como somos Y que los complementos nada más nos vistan Y que todo ese conjunto nos haga querer salir y conquistar el mundo y hacer las cosas bien Entonces, yo, en mi marca hay de todo De hecho, hacemos prendas de todo tipo Hacemos playeras, hacemos blusas, pantalones de vestir Jeans, no sé, sacos Hacemos de todo Y lo que busco es que en esta marca encuentren para cualquier ocasión Digo, ya no me voy hasta un vestido de gente para 15 años y cosas así Pero que puedan encontrar y que lo puedan usar en cualquier ocasión Desde su trabajo, a lo que están estudiando en la escuela O para una reunión informal No sé, algo así muy casual de fin de semana Y bueno, mi inspiración sale pues del día a día O sea, también de lo que yo hago Yo subo, bajo, ando en moto Entonces, de pronto necesito estar cómoda Y poder moverme bien Para que también no me quede atorada por ahí Y entonces, todo eso es algo que voy viendo Y de pronto, si me invitan a eventos Igual, ¿no? O sea, y ahí es donde enseño Cómo pueden incluso combinar prendas Que de pronto dicen Es que no me la imaginaba así No para algo tan formal Si de primera vista se ve informal Entonces, eso es lo que busco Que sea algo súper versátil Y que lo puedan encontrar aquí No me limito en cuanto a colores, texturas Trato de buscar constantemente Que haya variedad Porque también ya me puse en un punto En donde, a ver Gaby, no todo es para ti Tienes que pensar, ¿no? En las clientas En la gente que ya te conoce Y empieza a ver la marca Entonces, entregamos eso Variedad, colores De acuerdo, obviamente sí voy De acuerdo a las tendencias De pronto hay estampados Que sé que están así Pues muy en boga Entonces, yo también quiero Yo también quiero que haya ese brunet Y que la gente lo vea aquí Y que lo quiera comprar Y se lo quiera poner Y que diga, pues esto es de brunet Entonces, no me limito Juego con colores, estampados Solo sí, blanco, negro Creo que son predominantes Porque es algo que a mí me gusta Ojalá tengan la oportunidad De conocer Entonces, estamos en YouTube Facebook, Instagram, TikTok Como arroba brunet.collection Y nuestra página web www.brunet.mx Y Tiffany Y Y Y Y Y Y Y Y Y ¡Gracias!